Bueno, sí, estamos, digamos, casi a un mes de nuestra presencia por allí al torneo de San Carlos y bueno, con la ansiedad de, después de casi dos años, no poder viajar allí a participar en este hermoso torneo donde la verdad que nosotros hace años que vamos allí y nos sentimos más que cómodos, ¿no?, por todas las atenciones que recibimos. Bien, bien, me habías pasado algunas fotitos ahí por WhatsApp y había visto justamente una foto de que ya estuviste presente con los chicos en el torneo argentinito. ¿Hace cuántos años más o menos o cuántos torneos estuvieron participando y viniendo aquí a San Carlos? En nueve ediciones estuvimos allí. Nueve ediciones. ¿Y qué es lo que hace que quieran seguir volviendo? Sí, mira, hoy en día como un fútbol infantil está, digamos, un poco devastado por las malas acciones muchas veces de los adultos, desde el potencia que tiene este torneo de la seriedad con la que se organiza. Después, en los campos de juego realmente son una maravilla, es algo para resaltar constantemente. Cada año que hemos ido y van pasando distintas generaciones para ir llegando a distintas categorías, los padres que ya han visitado San Carlos, transmiten todo esto que yo estoy comentando, van por fuegos, atención a la gente, ellos han estado alojados aquí en la ciudad de San Carlos, o alrededores y siempre se han sentido muy cómodos y algo sobre todo familiar, ¿no? Y después, bueno, está el nivel deportivo, la competencia con equipos de gran jerarquía y allí nosotros, en nuestro caso, podemos ver todo lo que venimos trabajando año a año con los dos niños y poder ver a qué altura estamos, ¿no? Sobre todas las cosas. Seguro. Víctor, este año van a venir con muchas categorías, van a venir con una sola, ¿cuántos chicos más o menos van a venir? Este año vamos a participar con tres categorías, los de 2011, 2012 y 2014. Estamos hablando aproximadamente unos 40 niños. Y bueno, todos acompañados por sus padres, que ya con anterioridad, ya desde el mes de abril, que supimos que volvíamos de vuelta a este torneo, y está buscando ganar alojamiento, sobre todas las cosas, ¿no? Claro, ese tema ya lo tiene más o menos hablado con el club, tanto hoy en Veremos, ¿cómo viene la mano ahí? No, no, muy bien. Nosotros, o sea, depende de los papás, muchos se alojan en cabañas alrededor de la ciudad de San Carlos, otros en camping y otros en casas asignadas allí en la ciudad. Ya conocemos el circuito y entonces, aparte de las atenciones que recibimos de los organizadores, es realmente fantástica y de verdad que nos sentimos más que cómodos a este torneo. Bueno, para nosotros, cada año, al principio del año que nos arrancamos la temporada, digamos, ya los padres saben quiénes son los niños que van a viajar a este torneo. Y bueno, ya conocen los gastos y ya están preparados nosotros para poder participar de esta nueva edición, ¿no? Seguro. Uno por ahí, mirando un poquito el mapa, no queda tan lejos a Arroyito de San Carlos, pero de todas maneras es un viaje costoso y también tienen varios gastos. Justamente, me imagino, ¿realizaron algún beneficio, algún tipo de actividad como para poder solventar, para que los padres puedan solventar este viaje? Mirá, nosotros tenemos el primer semestre, nuestro objetivo es visitar Buenos Aires, los distintos escritos profesionales. Este año fuimos en River, en Independiente, en Lanús. Y después, pasado julio, que es el viaje que lo hacemos, la ocasión de julio de los niños, ya pensamos en San Carlos. Y bueno, sí, cada padre ya está preparado para el gasto que va a tener, ya más o menos conoce. Por aquí realizamos algunos encuentros deportivos aquí en el predio para solventar algunos gastos, ¿no es cierto?, y poder ayudar a los padres o a los niños que menos recursos tienen para que no exista en la parte deportiva, no se sienta muchas veces un niño con pocos recursos, no puede viajar y tal vez es un buen talento para llevarlo a este torneo. Claro, seguro. Bueno, Víctor, entonces, todo encaminado para lo que será este argentinito que se va a vivir dentro de un mes. Los esperamos, por supuesto, aquí en San Carlos. Esperemos que disfruten de este torneo que hace, como bien decías, dos años que no podemos disfrutar por la pandemia. Así que los esperamos aquí en San Carlos y esperemos que puedan disfrutar de este torneo tan importante, obviamente, aquí en San Carlos y, por supuesto, en la región. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo Valentín, por el llamado y, por supuesto, reitero todos los agradecimientos que tenemos para todos ustedes, para toda la gente de San Carlos, para la ciudad, para la organización y, bueno, felices de poder volver a participar en un tremendo torneo y esperemos que todo salga sobre todas las cosas bien. Yo siempre digo que el mejor logro que tenemos es poder participar y después volver a nuestros hogares todos, ¿no? Seguro. Con el tema del viaje y todas esas cosas. Seguro. Así que, desde ya, gracias, te envío un abrazo enorme y, bueno, quedo a tu disposición donde sea el que dudas. Seguro. ¿Cuáles iban a ser las categorías que iban a venir, Víctor? Categoría 2011, categoría 2012 y 2014. Categoría 2011, categoría 2011. Gracias por ver el video.